Lamentable noticia, se ha cancelado uno de los juegos que tenía Guatemala ante una de las selecciones campeonas del mundo. Bienvenidos mis amigos, yo soy Carlos Marín, es un gusto y un placer el poder estar de nueva cuenta con todos ustedes en este videoblog. Si le gusta nuestra información en Facebook, por favor dele like y compartir. Si le gusta nuestra información en YouTube, active la campanita y suscríbase a nuestro canal. Y por supuesto recuerde darle like también, comentarnos, mandarnos un super sticker y darle al botón de unirse para que usted pueda ser parte de la comunidad de Ciudad Deportiva. Bueno, mis amigos, lamentablemente se ha confirmado la noticia. Ayer por la noche ya no lo quisimos hacer porque estábamos en la efervescencia del partido de selección nacional de Guatemala contra Colombia en el tema de la selección femenina. Entonces le quisimos dar su espacio porque obviamente a pesar de que perdimos, pues fue un buen partido. Pero eso lo hablaremos después. Pero el tema es, mis amigos, que ayer ya de manera oficial se le comunicó al profesor Luis Fernando Tena y la federación recibió la notificación de parte de la organización que lamentablemente no va el partido con la selección de Uruguay. A continuación le cuento los detalles. Recuerdan ustedes que hace unos días, la semana pasada, hicimos un video relacionado al tema de la sede, el estadio, la ciudad, donde se podría realizar este partido, que estaba pujando la organización por hacerlo en la ciudad de California. Al final de cuentas, mis amigos, no se pudo. La verdad que hay una desación, hay una tristeza, primero en la parte de la organización, que es obviamente la empresa J.A. Master Events, y también de parte de la federación, el cuerpo técnico, los jugadores, porque en definitiva jugar contra este tipo de selecciones no se da todos los días. Uruguay quería, Guatemala quería, todo estaba para que se diera, pero lamentablemente U.S. Soccer, que es la que posee las autorizaciones para utilizar los estadios, en los Estados Unidos no dio la autorización para este estadio. ¿Qué sucedió? Bueno, la sede, los estadios, como siempre lo hemos dicho, que es un negocio, pues obviamente que había designado o había pensado la organización, eran estadios o son estadios que estarán siendo utilizados en la Copa América. Y ante la prontitud de este partido, que estaba para jugarse el 11 de junio, y la Copa América, que arranca después del 20, pues obviamente no daba el tiempo para poderlo utilizar. Se mandaron cartas, en Copa Oro se pudo obtener una autorización para utilizar un estadio así, pero lamentablemente esta no fue la situación. No la autoriza U.S. Soccer, no se pudo concretar sede, el tiempo avanzaba, estamos ya prácticamente a un mes de la realización del partido, y entonces eso implica un montón de situaciones en la organización, sobre todo la venta de boletos, que para un partido así, pues obviamente, imagínese usted, ¿hace cuánto está ya la venta de boletos para el partido Guatemala-Argentina que se juega el 14 de junio? Así que, ante esta negativa de U.S. Soccer, de dar el estadio, pues la organización tomó la determinación de cancelar el partido entre Guatemala y la selección de Uruguay. Por supuesto, quedaron en buenos términos, de poderlo organizar más adelante, en otra ocasión, puede ser que se pueda dar, pero la verdad que perdimos una tremenda oportunidad, no por nosotros, no por la federación, no por el profetena, no por la organización, sino simplemente un detalle de una federación, la U.S. Soccer, que no quiso dar el aval, sus motivos tendrá para no darlo. Tristemente, el partido no se da. Entonces, mis amigos, ¿cómo queda ahora la organización de selección nacional, previo a la eliminatoria y posterior a los partidos de la eliminatoria? Recordando que el día 21 se viaja a San José, California. 21 de mayo, 23 de mayo, jugaríamos contra el equipo de San José Ercoix a puerta cerrada de la MLS. 26 de mayo, domingo, en el Paypal Park, en San José, California, Guatemala se enfrenta a Nicaragua. 27, regresamos a Guatemala. El 5 de junio, perdón, se juega el primer partido de la eliminatoria, miércoles 8 de la noche, en el estadio de Oroteo Guamú Flores contra Dominica. El 8 de junio, jugamos en Islas Vírgenes Británicas, el segundo partido de la eliminatoria. Después de ese momento, Guatemala, creo que ahora cambiará un poco y retornará a Guatemala para luego viajar aproximadamente entre el 10 y el 11 de junio para poder estar el 14 de junio jugando contra la selección de Argentina en Washington. Así queda la organización, así quedan los partidos. Triste noticia, pero ni modo, se veía venir. Por eso les dije en el video anterior que ya se me hacía así, que estaba preocupado, que estaba ansioso porque no se daba la confirmación del partido, porque la intención de cartas estaba, las dos selecciones querían, la parte económica estaba establecida, pero el detalle de la sede no se pudo dar. Por supuesto, muchos dirán, ¿y por qué no jugaron en otro estadio? Pues obviamente es cuestión de la organización. Se tenía un plan estratégico para hacerlo. También obviamente Uruguay, que es la selección, pues obviamente que pone sus condiciones, que tenía cierta planificación para hacerlo y no se pudo. Será la próxima. Ojalá, ojalá que el tiempo nos permita poder enfrentar y jugar este tipo de partidos. Yo soy Carlos Marín y esta gran camisa que cargo, en la tipo polo, de viaje de la selección nacional, usted la puede adquirir en Store Guatemala. Y recuerde que tenemos una superpromoción por solo 250 quetzales, una unidad, o 400 quetzales, dos unidades, usted puede obtener la camisola de selección nacional de futsal de la temporada 23-24. Adquiérala en Store Guatemala, 42-170-400. Hasta la próxima. Yo soy Carlos Marín, denle like y comparta. Estamos en plena cobertura de la selección de futsal. La mundialista que va a su sexto mundial buscará eso, ir a Uzbekistán. Hasta la próxima.